¡Suscríbete al canal! 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 Como puedas No pasa nada bien Eso está bastante tocado Oh que buena romper Lo he pillado yo no? Si si la hacía tu, no he tirado yo nada Tengo balas tío Es un miraval pero la voy a salvar por rampa Porque si no estoy aquí solo Si no, si si Ahí, ahí, ahí No, no te tiras Mira, a mi tengo una tirada el tío Ya está igual, vamos, go Queda uno, hazme un lamp Hazme un lamprote Hazme una rompada Rompada que viene Me ha oído sin tener el micro Sin estar en la llamada Si, si No, yo vine Leo, tu mete La bomba de su blackboard Voy a acercar esto del micro un poco aquí Porque con la señal de tu tele De la tele de aquí Cuidado De la tele de aquí Detrás Hay invaders? No jodas Me he echado el vintage Al final Me he quedado pegando al quedarme sin balas Baja, baja, no se que no olvides partidos No, no tengo balas de nada Estoy recargando, vale, ya tengo submechina De la tele de aquí Buah Llévate al otro Llévate al otro De este que es aquí A ese es el que tiene delante No se dice que La bicicleta Se está grabando un troll, lo has pillado tú, si le pillo yo, toque, 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 le he matado el ultimo hit pero tal vez, bueno no pasa nada. ¡Hala tío! Han matado y dos tiros. ¡Anchora! No, pero no. Salgo. Me caigo eh. Joder tío. Si de saltar y no teníamos nada. Todo rápido rompe tú. Venga, ven conmigo. Venga, tú no corre, es tuya. Me ha roto el puente. Yo sigo, ven full. Detrás. Joder, tengo detrás y algo delante. Dos también. ahhh ahhh el rohito le va a ayudarte ahhh la pintea agua ahi se ha grabado y todo la pintea cayendo ahhh cuidado me he pillado lol pero no se ha enviado a los dos ya son bailes bailes me he pillado te digo yo que estoy pero a este le he pillado bueno ya no ya no no lo mata lo intenta matar si si se me tiran todos están todos bastante tocados vale no 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 está 5 bueno ahhh go 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 estáis solos claro te ha tirado por detrás a uno no invades te has llevado adelante buenas gracias vamos bien adiós adiós si te hago un reset no 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 te oí además hay de pie ¿no? ay ¡me quedo sin baratas! Que falso, no? Las balas que le daban así no me han contado nada Oh, que pro, no te coge, no te coge, tírale ¿No haría más? Bueno, bueno Bueno, bueno Uy, es... Dime 9 puntos, 100... ...9 puntos en toda la batalla a la vez que son ¿Qué haces? Una prepa, el vídeo, gloria al poco El vídeo, no, es Super Mario ahora Ahora comes Zetas ¿Qué? ¿Qué haces? un viaje el fin del día y la profecía de los mortales pero en el caso de los la marana quiero volver a casa un minuto en el estado de la uva sí No me ha tirado, le he aguantado El flash está tocado, mira el que la tiene El flash está tocado No está a toque, pero está tocado ¿Tienes set? No, no, no ¿Se te ocurra? Ahora sí A toque Juego doble binta, ahí sí que ha sido un doble binta en toda regla, chaval Uno para mí, doble binta Otro doble binta Ah, me tiran, tío Uy Hay piti, tío ¿Qué he pensado? ¡No le da! Si le llego a coger ahí habría quedado tropero Me da tieso el piti, me da las tiras Me ha parecido jaquelito si lo cojo Está muerto Qué buena Y vamos a pillar a los tres con bling Yo uno, tú otro y yo otro Ya está A mí está la que le he pegado ahí con el gato Triple evento Está quedando guapo, tío El escase ese, tío, me cago en el puto pitito Lo dejo en corte Qué piti, tío Guay, la que sí que es, eh, la va a pillar a Ryder y la mete yo creo ¿Qué hace? ¿Pero por qué va andando así? Yo estoy pidiendo Ahora, ¿viste cómo quería meter el Ryder, tío? ¿Se lo hace el pico? Le спасaban al chino, ¿verdad? Yo he jugado Qué guía vingiarme en cuanto la juzg悉as, pero me ha fallado, tío No sé, tío, Ryder ahí la caga en poco El este podía haberlo metido, pero... Al menos Pity. ¡Vamos, pariente! ¡Te mata de ahí! ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Vamos! ¡Qué escarapan el tío! ¡Está troleando el team! ¡Dight Rooms! ¿Qué hay? ¿Tiro escalera? ¿Eh? ¿Tiro escalera? ¡Sí! ¡Ah! ¡Cartunea! ¡Más el sol! ¡Combió buena! ¡Todo bien! Tengo que ver este cartón. ¡He muerto! O sea, no podía hacer nada. ¡Vin! ¡Sí! ¡Le he cogido! ¡Suscríbete! ¿Has cogido? ¿Qué daba? Es que si lo he cogido yo le he cogido una postformita para verla tío. Te lo digo. Deja el rayo el minuquita tío. Pero creo que ha sido tu. ¡Buah! Se escapa tío. ¡Qué pide pide pide! ¡Mete de vin! ¡Mete de vin! ¡Mete de vin! ¡Ya va vos! ¡Son fáciles hombre! No podemos perder tío. ¡Claro! ¡Claro que voy a sobrevivir! ¡Claro que voy a sobrevivir! ¡Oh! ¡Sube la asura! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡No lo viste encallado a su legítimo dueño! ¡Sí! ¡No sean tío! ¡Eres un ancha! ¡Me mueres de punto raíz! ¡Go! 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 ¿Qué haces? ¡Uno macro fail! ¡Eso es lo que viste que te ha llevado! ¡Me la han pechado! ¡Tal vez sí que está a importar! ¡Pero cuando se quiere! ¡Pero cuando se quiere! ¡Pero eso está bien! ¡Oh! ¡Los dos! ¡Mira! ¡Dame los dos ahí para cogerlos! ¡No! ¡Cuidado en ese tú! ¡A toque! ¡Buena! ¡Dale rampa! ¡Eso no! ¡Trabajo ahí en frente! ¡Termin de A! ¡Y a la otra! ¡Buenísimo! ¡Ya los tenemos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale está! ¡Hasta los huevos de nosotros ya! ¡Oh! ¡Pero vindo más! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Córre! ¡Síguela! 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 ¡Pázúla! ¡Pázúla! ¡No, no, no, no! ¡No estoy aquí! ¡No tiene una escalera! ¡No tienes que ir a la escalera! ¡No se la esperan y entran! Oh, olé, olé Estoy aquí, estoy aquí, estás tuyo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estás tuyo! ¡Yahuu! ¡A ti, mi puta! Ya vas a voltearme a alguien, ¿no? Ya, estábamos matando al... ...de atrás, sorry Se me toca ahí, se me lo otro que está alliando, ¿qué? ¡Olé, cómo no te estás luciendo con el binde, eh! No sé... ¡Vale! ¡Más tú niña, loco! ¡Migo, repillo yo con el binde! ¡Dios, le pegan no sé cuántos kills y no me ha contado ni uno, tío! ¡Ah, lo he pillado con el binde ese también, tío! Es de carrera, míralo ¡Ah, mete Raider! ¡Pruz! ¡Puro Raider! ¡Pruz! 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 ¡Me está gustando! ¡Me está gustando! Sí, sí, se queda Raider solo, eh! ¿Son? que lo he matao tío estaba nada tío no se como no lo he matado eso queda manquísimo por mi parte tenemos un cliente con un ajantín estoy haciendo todo el rato lo mismo y estoy dejando la vida o el rider mira que lamenta el rider un hit 70 hp lol que lag lleva el pavo es decir le he pegado 2 o 3 a hangunazos pero luego lo está disparando con la submachine y ha muerto por la hang no uy le va a pillar con pin ahora tío mira lo que estaba ahí tenia hace tanto el shift aquí tienen otro partidito más uno 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 con el P y el Raider, por ahí. Espero que les haya gustado. Denle un like.